La seguridad en las vías públicas es una responsabilidad compartida. Exigimos a las autoridades la instalación y mantenimiento de puentes peatonales. Y luego se nos olvida darles uso exponiendo sin necesidad nuestra integridad física. Como un compromiso con la vida, debemos dejar a un lado la flojera. Para lograr el país que soñamos, hay que estar alerta.